¡Suscríbete al canal! En este capítulo a dos videos de Destribando la Historia, a Zeus y a Hades. O sea, no he visto absolutamente nada, veo que acá, Zeus, vamos a ver Zeus. Y nada, espero que sea de su total agrado esta video de reacción. A los nuevos que estén entrando a este canal, quiero decirles que por favor, quiero pedirles por favor, se suscriban, que le den me gusta también a este video y que vayan atrás a los otros videos, a las otras video reacciones que hice, para que le echen un ojito a ver si les gusta. Vamos a ver qué tan bueno es Destribando la Historia. 3, 2, 1... Hola nena, soy Zeus, bienvenida a Destribando la Historia con Pasco y Rodri. Ok. Hoy os vamos a hablar de mí. Nav de en Creta, el dios más sensual, es el hijo de un titán. Que se merienda a sus hijos, yeah, pero su mamá le logra ocultar. Es verdad. Se cría en una cueva y una cabra le da de mamar. Se entrena con la idea de a Kronos derrotar. Zeus le da a su pan una poción y a sus hijos vomito. Zeus, con sus hermanos le dejó, encerrado en el Tartarón. Fíjense ahí, el mundo entero se repartió, con Hades y Poseidón. Él se queda el Olimpo, yeah, donde empieza a ligar sin control. Lo intenta con su hermana y ella le rechaza más de una vez. Pero al final la engaña y se casa con él. Zeus, está alcazado no es ratón, para no ser muy golfo. Zeus, con muchos hijos de engendro, y con ellos también mojo. ¡Muchas! No. ¡Pinches Zeus! Para con su nieta poder ficar. Y con su tía estuvo nueve días sin parar. La vi. Zeus, aunque tu madre lo ocultó, era aquel fontanero. Zeus, hoy puede que esté en tu salón, suplantando a tu perro. ¡No! Este tiene la referencia a Rick Astley, muy bien. Hola, simples mortales, bienvenidos a Destripando la Historia. Ok. ¿Sí? Vamos a hablar del dios Hades. Es el hijo más mayor de Cronos. Se lo come porque está muy loco. Fueron devorados otros cuatro hermanos, evitando así la profecía de Urano. Oh, por Zeus son liberados, en el tártaro ducharon, a los cícropes reclutaron. Oh, les dan unos regalos, uno para cada hermano y a su padre se enfrentaron. Sí. 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 Dos tipos se infiltraron Por flipados les guiaron Y les dejan encadenados Heracles aparece A deseo te lo llevas Pero este no se mueve El más temido En realidad le importa Es un camino Un ser divino Es muy probable Que sea tu tío Bueno, estaba muy bueno Me gustó, está genial Lo bueno es que no inventan nada Sino que todas esas cosas que dicen Que te cuentan en cada video Son reales No hay nada inventado Y tratan de hacerlo de una forma más lúdica Imitando canciones de la realidad Creo que este de Hades Era como Believer, creo De Imagine Dragons, ¿no? Así que creo que sí Creo que era una especie de De parodias O la música trataba de disimilar Esas canciones Entonces que genial Que tomen canciones Canciones clásicas Como el Never Gonna Keep You Up De Rick Astley Y el Believer Así que está bien Me gustó mucho la idea Está bastante interesante el video Nada, si les gustó el video Denle un pulgar en el me gusta Compártanlo, comenten Y por supuesto chicos Suscríbanse Síganme en las redes sociales Nos vemos en el siguiente video Chau 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 chau